Bienvenidos, hoy les voy a enseñar cómo hacer Lucky Grind. Como sabrán, el Lucky Grind consiste en deslizar con el peg de atrás y el pedal. Moviendo un poquito el manillar hacia el costado, permitiendo que la rueda de adelante y el peg de adelante bajen sin tocar el bordillo, o sea, sin estar deslizando en el bordillo. Pero digamos que prácticamente quedan levitando y mantenemos el Grind con el pedal y el peg de atrás. Un tip para que el Lucky Grind les resulte más fácil, que es lo que me ha resultado a mí, es saltar hacia el bordillo como si fuéramos a hacer un ice apoyando el peg de atrás y una vez que apoya el peg de atrás, bajar lentamente la rueda de adelante sin que el peg toque el bordillo. Tengan paciencia, es un truco difícil también, no va a ser como el Fibel, como el Smith o como el WP que vimos anteriormente. Es difícil, tienen que hacer mucha presión, es muy importante poner mucha presión sobre el pedal, porque si no ponemos presión sobre el pedal, la rueda de adelante va a bajar muy rápido. Lo que en el pasado me costó una fractura de muñeca, o sea que, por favor chicos, recuerden de poner presión sobre el pedal. Aparte de poner mucha presión sobre el pedal, tenemos que tratar de tirar nuestro culo, o sea bajar nuestro centro de gravedad, que en este caso es el culo en la bicicleta, bajarlo y apoyar el peso sobre el peg trasero, siempre sin olvidar de pisar el pedal. Una vez dominados estos pasos, para salir del Lucky, un pequeño bunny o un pequeño tirón hacia arriba va a ser suficiente para salir del bordillo. Si quieren salir con más pop, lo que les recomiendo es pisar, si ya venían haciendo mucha presión en el pedal, es pisar el doble, y eso va a ser el pop para sacarlos del rail, el bordillo o donde estén deslizando. ¡Suscríbete al canal!